Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que una heroína decide salvar a la humanidad del ataque definitivo de la Corporación Umbrella, que está preparando algo para eliminar a los supervivientes del apocalipsis zombie. Por el camino reclutará aliados, algunos de ellos inesperados, sin los que será imposible luchar contra las hordas de zombies y nuevos tipos de monstruos que les esperan, así que hoy veremos Resident Eyeball, capítulo final. En Raccoon City, el fundador de la Corporación Umbrella, el Dr. Marcus, busca una cura para su hija Alicia, que padece una enfermedad que provoca el envejecimiento prematuro. Marcus está tan desesperado por salvarla que, por si acaso, graba la voz y la imagen de su hija como respaldo. Finalmente, Marcus descubre algo llamado Virus T, que puede curar más de mil enfermedades. El tratamiento Salva la Vida de Alicia y Umbrella comienza a comercializar este nuevo producto como medicamento. Más tarde, en un teleférico en Sudáfrica, un niño que tomó el medicamento Umbrella se atraganta con un maní y se desploma, por lo que los adultos se apresuran a hacerle reanimación cardiopulmonar. En ese momento, el alumno se transforma en un no muerto y ataca al profesor para alimentarse. Cuando el coche llega a su destino, todos los miembros del grupo están muertos o han mutado. El incidente es encubierto por Isaacs, el socio comercial de Marcus, pero pronto ambos hombres discuten sobre qué hacer con el virus T. Marcus piensa que es demasiado peligroso y quiere destruirlo, pero Isaacs quiere usarlo con fines militares, por lo que hace que el agente Wesker mate a Marcus. Después, Isaacs se convierte en tutor de Alicia y su mitad de la empresa, por lo que él es la única persona que tiene el control. En los años siguientes, Umbrella se convierte en una de las empresas más poderosas del mundo e Isaacs necesita ayuda para manejarlo, por lo que crea una IA llamada Red Queen que se parece a Alicia gracias a las grabaciones de Marcus. Diez años después, se produce un brote de virus y el gobierno bombardea Raccoon City, pero esto no es suficiente para detener el virus T porque es una infección que se transmite por el aire. Una grave pandemia se extiende por todo el mundo en tan solo un par de días y pronto la mayor parte de la humanidad desaparece. Después de años de luchar contra una variedad de enemigos, Alice y un pequeño grupo de supervivientes se reúnen en Washington DC para la pelea final. Desafortunadamente caen directamente en una trampa y Alice solo logra sobrevivir escondiéndose dentro de una trampilla de metal. Una vez terminada la batalla, Alice sale y descubre que toda el área ha sido destruida, incluida la Casa Blanca. Intenta tomar una copa en el National Mall, pero de repente un no muerto salta del agua para atacarla. Alice lucha contra él hasta que logra zafarse de su agarre, y el monstruo no puede seguirla porque su pierna ha sido encadenada con alambres de púas. Luego, Alice comienza a buscar armas dentro de los edificios derrumbados pero no encuentra mucho. En ese momento los escombros comienzan a temblar y sale un no muerto volador, por lo que Alice sale corriendo y se sube a un jeep. Con un poco de conducción estratégica, hace que la criatura se estrelle contra otro vehículo y Alice se aleja para escapar. Sin embargo, el monstruo pronto regresa y agarra el auto con sus garras hasta que arranca del techo. Luego usa su cola para intentar atacar a Alice, pero ella acelera y hace que el monstruo se estrelle nuevamente antes de girar el auto para golpear al no muerto con él, atrapándolo. Hay algunos explosivos en el auto, por lo que Alice los activa y huye mientras el monstruo muere en la explosión. En ese momento comienza a sonar una sirena y una cámara secreta escanea a Alice, quien busca la fuente del sonido. Entra en un búnker subterráneo lleno de armas pero no encuentra ni una sola persona alrededor. De repente, una máquina de fax comienza a enviar un mensaje que dice, hola Alice, una y otra vez, y las pantallas se encienden para mostrar a la reina roja, quien afirma que ahora está trabajando contra Umbrella y quiere que Alice la detenga. Su conversación es interrumpida por otro no muerto, pero gracias a la advertencia de la reina, Alice derrota a la bestia decapitándola con solo unos pocos movimientos rápidos. Luego, la reina roja explica que a la humanidad solo le quedan 48 horas, por lo que Alice tiene que regresar a Raccoon City y entrar al laboratorio principal de Umbrella conocido como The Hive. Allí encontrará un antídoto en el aire que destruirá el virus T y todo lo que ha infectado al contacto. Luego, Alice toma un auto nuevo y se dirige a Raccoon City. En medio de la carretera, atraviesa una barricada que destroza los neumáticos y hace que el auto se estrelle, pero afortunadamente Alice encuentra una motocicleta Umbrella cerca. Cuando intenta acercarse, un soldado salta de entre los escombros y la hace retroceder, provocando que pise una trampa que la cuelga boca abajo. Aparecen más soldados y comienzan a golpearla, pero Alice se ríe y comienza a luchar contra ellos mientras todavía está colgada. Derriba a algunos soldados antes de sacar un arma de su bota para disparar, derrotándolos rápidamente a todos. Luego dispara a la cuerda para romperla y cuando los soldados intentan atacar nuevamente, ella simplemente los mata. Ahora puede intentar usar la bicicleta, pero como no pertenece a Umbrella, la bicicleta la electrocuta y la deja inconsciente. Más tarde, Alice se despierta en una pequeña celda con otros prisioneros y ve a Isaacs, quien le revela que el Isaacs que mató durante sus aventuras había sido un clon. Desde entonces, mató a todos los clones de Alice y guarda las cabezas en una caja. De repente se abre una puerta y Alice descubre que su celda está dentro de un tanque Umbrella gigante, que es seguido por miles de no muertos. Luego arrojan a Alice afuera con las manos atadas al tanque, lo que significa que debe correr detrás de él para evitar que la maten. Cuando un no muerto se acerca demasiado, Alice logra derrotarlo, pero no durará mucho. Cuando el guardia mira hacia otro lado, Alice se esconde debajo del tanque y espera a que el tipo se incline para arrojarlo a los no muertos, quienes inmediatamente se alimentan de él. Pronto sale otro guardia, pero Alice ya se ha subido al tanque y rápidamente lo derrota para arrojarlo también a los no muertos. Luego Isaacs sale también y se produce una pelea. Tanto Alice como Isaacs son grandes luchadores que siguen dando golpe tras golpe, pero eventualmente Alice domina a Isaacs e intenta matarlo con la cuerda. Isaacs la golpea para quitársela de encima, por lo que Alice usa la cuerda para golpear su cabeza contra el tanque. Los no muertos también intentan atacar a Alice, pero ella los derrota con algunos movimientos rápidos antes de que Isaacs la arrastre hacia atrás para continuar la pelea. Después de intercambiar algunos golpes más, Alice agarra a Isaacs asfixiándolo y lo obliga a liberarla de las esposas. Isaacs lo hace y la ataca de nuevo, pero Alice tiene la ventaja y casi lo mata hasta que otro tanque abre fuego contra ellos. En ese momento se da cuenta de que hay una moto umbrela dentro del tanque, por lo que le corta la mano a Isaacs y la usa para activar la moto y escapar. El conductor Lee usa las torretas y los misiles del tanque para intentar eliminarla, pero Alice esquiva todos sus disparos y escapa con éxito. Unas horas más tarde, Alice finalmente llega a Raccoon City, que tiene un enorme pozo en el medio. Mientras conduce por la calle, una luz parpadea desde arriba para cegarla y un poste se derrumba, destruyendo su motocicleta y dejándola inconsciente. Cuando se despierta encuentra a un hombre llamado Doc tratando de darle una inyección, por lo que rápidamente lo detiene y lo toma como rehén mientras un grupo de personas aparecen con armas. Cuando están a punto de matarla, la vieja amiga de Alice, Claire, aparece y les dice a todos que Alice está de su lado. El grupo sube al techo y nota que Isaacs se acerca con dos tanques y su ejército de no muertos, por lo que necesitan hacer un plan, pero de repente Alice comienza a toser y colapsa. Afortunadamente, Doc tiene algunos medicamentos para tratarla y, una vez que se recupera, Alice acepta ayudar al grupo a defender su fortaleza del ataque de Isaacs, a cambio de que la ayuden a encontrar el antídoto más tarde. No tienen muchas armas, pero sí toneladas de gasolina, por lo que construyen unas cuantas catapultas para usarla en consecuencia. Cuando cae la noche, finalmente llegan Isaacs y su ejército. El equipo catapulta un proyectil en llamas y destruye uno de los tanques, por lo que Isaacs detiene el otro y ordena a sus soldados que envíen el cebo. Una sobreviviente es liberada del tanque y los no muertos comienzan a perseguirla, por lo que Alice le abre el edificio mientras los demás derriban a los no muertos con balas y otro proyectil en llamas. Cuando la superviviente está a punto de llegar a la puerta, el tanque dispara para matarla y algunos de los no muertos entran antes de que puedan cerrar la puerta. Doc y Claire hacen todo lo posible para luchar contra los no muertos, pero Isaacs hace que Lee dispare a la puerta y la explosión aleja a la pareja. El resto del equipo lanza piedras desde arriba para aplastarlos, pero luego Lee dispara las torretas en el techo donde está el equipo para detener cualquier otra trampa que hayan preparado. En el piso inferior, el equipo hace todo lo posible para evitar que los no muertos crucen la barricada. Se produce una lucha feroz cuando el grupo mata monstruo tras monstruo, pero pronto uno de sus guerreros es mordido y asesinado. Saben que la barricada no resistirá por mucho más tiempo, por lo que el grupo corre escaleras arriba para verter toda la gasolina y encenderla con algunas antorchas, lo que incinera a todos los no muertos que se encuentran debajo. Luego, Alice se lanza al suelo y comienza a derribar zombies mientras se dirige al tanque. Lee intenta abrir fuego contra ella, pero Alice permanece escondida y se cuela en la parte superior del tanque, donde vierte gasolina en el respiradero y lo enciende para crear enormes llamas en el interior. El tanque se detiene repentinamente y un soldado abre la escotilla, pero Alice rápidamente le dispara. Entonces Lee sale y comienza a luchar cuerpo a cuerpo con ella, empujándola fuera del tanque con una patada. Continúan luchando en el suelo y Lee domina fácilmente a Alice, ganando la batalla. Sin embargo, un no muerto aparece detrás de él y mientras Lee está ocupado luchando contra él, Alice lo derriba. Luego entra al tanque, donde rápidamente derrota a otro no muerto antes de encontrar dos supervivientes más, pero no a Isaacs. Cuando ella sale, su equipo aparece mientras matan más monstruos y capturan a Lee, a quien atan al tanque y lo envían corriendo como cebo para los no muertos. Luego el equipo nota que dos ejércitos más se acercan a la ciudad, por lo que deciden correr a la colmena para encontrar la cura. Los dos supervivientes del tanque saben a dónde van y deciden acompañarlos. La mejor manera de acceder a Hive es a través del pozo, por lo que el equipo comienza a bajar sin saber que Isaacs los está observando desde lejos, y Wesker puede verlos acercarse gracias al sistema de seguridad de la Reina Roja. Cuando el grupo llega al fondo del pozo, están rodeados de monstruos parecidos a perros. El equipo huye mientras intenta disparar a las criaturas que las persiguen a través del pozo. Algunos monstruos mueren, pero a cambio matan y se alimentan de un miembro del equipo también. Pronto llegan a un acantilado y el grupo salta al agua, por lo que algunos perros también saltan. El grupo inmediatamente se aleja nadando y los perros los siguen, por lo que cuando llegan a la orilla, otro miembro del equipo muere. Cuando toda la horda los alcanza, otra persona cae, pero el resto del grupo corre lo suficientemente rápido como para entrar en un túnel hacia la colmena, donde los perros tienen demasiado miedo para entrar. En ese momento, Wesker ordena a la Reina Roja que selle la entrada, por lo que el grupo se apresura a entrar. Mientras corren por el túnel, Alice es atacada por un no muerto, por lo que lucha lo suficiente para mantenerlo alejado y continúa moviéndose, dejando que la puerta aplasta al monstruo. Luego, la Reina Roja los saluda y les muestra un video de una reunión de Umbrella que ocurrió antes del brote. Isaacs planeó desencadenar el apocalipsis usando el virus T, matando a todos en el planeta, excepto a él mismo y a otros ejecutivos de alto rango de Umbrella, para que pudieran reiniciar la Tierra a su gusto. A la Reina Roja no se le permite dañar a los empleados de Umbrella, por eso necesita la ayuda de Alice. Ella le da un auricular para que puedan seguir comunicándose y le advierte que hay un traidor en el grupo, pero Alice le resta importancia. Mientras tanto, fuera de la ciudad, Isaacs es encontrado por otro tanque Umbrella. Los soldados se niegan a perseguir a Alice porque tienen órdenes diferentes, por lo que Isaacs inmediatamente los mata a todos y se hace cargo del vehículo, guiando a una horda de no muertos para que lo sigan a la ciudad. Cuando intenta bajar al pozo, el tanque se atasca y las criaturas lo rodean rápidamente. De regreso al grupo, caminan por el pasillo principal y encuentran un ventilador gigante bloqueando su camino. Como no hay electricidad, Alice camina con cuidado a través de las cuchillas y llega al otro lado. Los demás empiezan a copiarla pero de repente el poder regresa y las espadas empiezan a moverse. Por suerte, el equipo es lo suficientemente rápido como para esquivarlo todo y cruzar con seguridad. Wesker ve esto a través de la cámara de seguridad y ordena que se dé marcha atrás al ventilador, por lo que comienza a succionar al equipo. Se aseguran de agarrar cualquier cosa que puedan encontrar en el suelo, pero una chica no puede agarrar nada, por lo que Alice tiene que agarrarla, sosteniéndola. Desafortunadamente, el ventilador es demasiado fuerte y después de mucha lucha, la chica es succionada y destrozada. Antes de que se corte la luz nuevamente, luego el grupo se abre camino a través de un respiradero utilizando el mapa digital de Alice. De repente, la energía regresa y una sección del piso se abre, lo que hace que un hombre caiga directamente sobre un pozo. Esta superficie también se abre por lo que se agarra a la puerta para evitar caerse. Sin embargo, la puerta pronto se cierra y se rompe los dedos. El pobre inmediatamente cae y muere en una caverna espeluznante mientras se abren más trampillas para enviar al resto del equipo a algunos túneles. Alice aterriza en un laboratorio oscuro lleno de cuerpos y puede escuchar algo moviéndose en las sombras. En ese momento, un miembro del equipo también cae en esta habitación y comienzan a moverse juntos hasta que un cuerpo se despierta repentinamente para distraer al tipo mientras un segundo monstruo lo mata por detrás. Alice es golpeada en la lucha, pero rápidamente se recupera y dispara a la criatura con ambas armas hasta que cae. El monstruo también se recupera rápidamente y corre para esconderse, vigilando a Alice siguiendo la luz de su linterna. Cuando ve una abertura, ataca de nuevo, lo que hace que se le caiga la linterna. El monstruo sigue la luz, dándole a Alice la oportunidad de arrojarle una cadena. Luego comienza a correr, deteniéndose solo para golpear al monstruo cuando puede. La criatura intenta perseguirla, pero la cadena no es lo suficientemente larga y la mantiene en su lugar mientras Alice le apuñala la cabeza. De repente, una mano asusta a Alice, pero es solo Doc y juntos salen del laboratorio. En la oficina principal, Wesker despierta al verdadero Asax, lo que significa que el que está en el tanque también es un clon. Hablando de ese tanque, Asax decide salir y comienza a correr, haciendo que la horda lo siga. Mientras tanto, Claire aterriza dentro de una caja transparente, pero usa la pólvora de una bala para hacer un agujero y escapar, sin saber que Wesker está cerca. De regreso con Alice y Doc, se encuentran con un área peligrosa de la primera aventura y encuentran una bolsa de armas que dejó allí el antiguo equipo. Cuando solo quedan 19 minutos, Alice usa la computadora para activar la plataforma de la habitación, que comienza a descender a través de la colmena. Durante el viaje ven los cuerpos de los altos funcionarios de Umbrella en sueño criogénico, esperando que termine el apocalipsis. Alice, furiosa, saca los explosivos que encontró en la bolsa para atender una trampa. Luego ella y Doc se van, el ascensor para entrar en una extraña caverna. Cruzan rápidamente el puente sobre el agua y llegan a la oficina principal, donde los espera el verdadero Asax. Con solo nueve minutos restantes, Asax revela que tiene el antídoto y, amenazando con destruirlo, hace que Alice suelte su arma. Doc no hace lo mismo porque resulta ser el traidor y hace que Alice también suelte el detonador. Wesker toma a Claire como rehén mientras Alice mira alrededor de la habitación, calculando todas las posibles formas de lastimar a Asax. Sin embargo, Asax hace mejores cálculos gracias a sus implantes Cyborg y le dice que no se moleste porque no podría alcanzar ningún elemento a tiempo. Después de confirmar que él es el verdadero Asax, le explica a Alice que ella no es la original como pensaba, es solo otro clon del grupo y que por eso no tiene ningún recuerdo de la infancia. En ese momento entra a la habitación una anciana en silla de ruedas. Es una Alice adulta, cuyo ADN se utilizó para crear todos los clones de Alice y su enfermedad la hace parecer mayor de lo que es. Alice quiere matar a Asax, pero siempre ha sido demasiado débil para defenderse. Sin embargo, ella todavía posee el 50% de la empresa y procede a despedir a Wesker. Esto le permite a la reina roja hacerle daño, por lo que rápidamente baja una puerta blindada que aplasta la pierna de Wesker atrapándolo. Doc intenta tomar represalias disparando, pero Alice ya sospechaba de él y tomó las balas del arma antes de entregársela. Alice se apresura a luchar contra Doc e Isaac suye cuando Claire no logra derribarlo. Después de algunos golpes, Alice logra dominar a Doc y lo deja en el suelo para que Claire pueda dispararle en la cabeza por su traición. Entonces Alice pone el detonador en la mano de Wesker, sabiendo que una vez que se desmaye, explotará. Mientras Claire y Alice corren tras a Isaacs, Alice conecta sus recuerdos a la computadora para recibir un regalo especial. Claire y Alice logran acorralar a Isaacs, pero cuando disparan, él simplemente esquiva las balas. Resulta que sus implantes Cyborg le han dado gran fuerza y velocidad. Cuando el ascensor comienza a subir, Isaacs lucha contra ambas mujeres, noqueando rápidamente a Claire antes de concentrarse en Alice, quien se defiende con un teclado. Casi logra empujar a Isaacs hacia el borde, pero con movimientos rápidos, él logra ponerla a ella al borde. Se acerca una plataforma, por lo que Alice patea a Isaacs en la ingle y se aleja justo a tiempo. Cuando el ascensor se detiene, Claire se despierta e intenta pelear una vez más, pero Isaacs la derrota fácilmente nuevamente. Luego se vuelve contra Alice y la golpea varias veces antes de arrojarla a un pasillo, donde activa un montón de láseres. Moviéndose rápido y trepando por las paredes y el techo, Alice los esquiva a todos antes de volver a luchar contra Isaacs. Él la arroja a través de la pared y ella casi se cae, pero usa algunos escombros para lastimarle la pierna y seguir luchando contra él. Isaacs comienza a tirar a Alice por todo el pasillo, pero ella se ríe y sigue luchando contra él. Pronto los láseres se activan nuevamente e Isaacs levanta la mano de Alice para hacerla perder los dedos. En ese momento Alice arroja un alfiler al suelo, revelando que puso una granada dentro de su chaqueta durante la pelea. La granada explota, debilitando enormemente a Isaacs y permitiendo a Alice tomar el antídoto. Como hay poco tiempo, Claire le dice a Alice que se vaya sin ella. Ella sale corriendo de la colmena y está lista para liberar el antídoto, pero Isaacs aparece y lo atrapa. Cuando está a punto de dispararle, aparece su clon y no soporta la idea de ser una copia, por lo que procede a apuñalar al Isaacs original varias veces. Su distracción permite que los no muertos lo alcancen y lo maten también. En ese momento Wesker muere y los explosivos hacen estallar la colmena. Matando a Alice afuera, Alice recupera el antivirus del cuerpo de Isaacs y finalmente lo libera, causando que todos los no muertos a su alrededor mueran instantáneamente antes de que ella colapse. Algún tiempo después, Alice se despierta y descubre que Claire escapó. La reina roja aparece repentinamente y revela que antes de morir, Alice subió todos sus recuerdos para Alice, permitiéndole tener la infancia que nunca tuvo. Después, Alice se va en moto. Dado que al antivirus le tomará varios años erradicar completamente la infección, ella seguirá luchando contra los monstruos para proteger a la humanidad. Espero te haya gustado el resumen. Si fue así, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.